La gente sigue en el desierto porque tiene actitudes de desierto La voluntad de Dios es que tu paso por el desierto sea eso Un paso, un paso, un camino Si tú quieres durar 11 días nada más en el desierto Alaba a Dios, canta a Dios, lee tu Biblia, declara las promesas Pero si tú quieres durar 14,080 días Habla mal, quéjate, murmura, échale la culpa a Dios No te acostumbres a vivir en el desierto cuando Dios tiene para ti la tierra prometida Cuando usted se aburra de la mentalidad de desierto Cuando usted se aburra del lugar donde está y de lo que está haciendo y teniendo Está listo para pasar a la tierra prometida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!